¡Suscríbete! Entonces, pensando en qué hablar hoy, no realmente por gracia divina, ayer leí un libro a mis manos que habla de un tema que hace mucho quería compartir pero no he encontrado mucha bibliografía en Shivananda, entonces pues llevo el día y en sí pues son varias cositas que no sé ni qué título ponerle pero voy a hablar de un camino del yoga, de una parte de un camino del yoga, el camino es el Bhakti Yoga, entonces pues recordemos que en yoga existen cuatro caminos, el camino del Karma Yoga que es el camino del servicio desinteresado a través del cual purificamos nuestro corazón y eliminamos el egoísmo y a través de ese camino del Karma Yoga podemos experimentar la unidad, sentir que no estamos desconectados sino que somos uno El siguiente camino es el Bhakti Yoga, el Bhakti Yoga es el yoga del amor incondicional y el yoga de la devoción En ese camino, pues quienes lo practican buscan sentir la presencia divina todo el tiempo y buscan ver esa divinidad, sentirla y verla en los demás El tercero es el Raya Yoga que es el yoga de la meditación y también pues a través de esta práctica se busca igual pues como esa conciencia y esa conexión pero este ya es más como un método un poco más científico, paso por paso y también más ligado a quietar por ejemplo la mente y a conectar desde esa quietud pues con nuestra propia esencia Y el cuarto camino tiene que ver, se llama el Niana Yoga y es el yoga de la sabiduría o del conocimiento Es a través del conocimiento que nos damos cuenta de esa unidad Entonces hoy les voy a hablar del camino que a mí pues más me llega naturalmente y es el Bhakti Y el Bhakti Yoga, que es el yoga del amor incondicional y de la devoción Tiene nueve métodos y dicen que de hecho esa estructura de nueve habla también como de grados de dificultad Y el primero, pues no voy a ir en profundidad porque voy a hablar de hecho del último Pero solo voy a nombrar algunas de las prácticas como del Bhakti para desarrollar amor, devoción Son por ejemplo escuchar historias divinas, historias de avatares, historias de Jesús por ejemplo, historias de Krishna Historias de encarnaciones de la divinidad Hay otras prácticas como el canto, el kirtan, lo que hicimos hoy Pues cada uno lo experimenta, por más que uno diga que no sabe cantar, que pena, no le gusta Pues finalmente el canto mueve algo también a muchos niveles Otra práctica es también postrarse por ejemplo Es una práctica de entrega que desarrolla humildad, devoción Otra práctica es hacer rituales, ofrecer Pues hay mucho tipo de rituales, aquí hacemos unos que físicamente uno no pega la herida A alguien ofrece sus flores Pero vamos a ver pues como también un poco de que se trata más esto en otro sentido Y existen las últimas tres prácticas Tienen que ver mucho es con nuestra relación íntima con Dios Finalmente el Bhakti lo que busca es que podamos establecer esa relación con la divinidad Como cada uno lo nombre, como cada uno lo sienta Es absolutamente particular Porque por eso es íntima O sea, nadie sabe cuál es la relación que yo tengo con la divinidad Y nadie la tiene que saber Porque es una relación que se establece entre esa divinidad de yoga Y esa divinidad para un practicante de yoga No está en el cielo, no es un señor con barba que nos castiga O que nos está esperando para premiarnos tampoco Ni para castigarnos Esa divinidad habita en cada uno de nosotros Dice Swamishivanata, está más cerca que nuestra vena yungular Y dicen, pues este libro es de Aurobindo, de la madre Y dicen que esa chispa divina, esa divinidad está instaurada aquí En el centro del pecho Dicen como atrás del esternón Y que es ahí donde se instala esa chispa Y que esa chispa pues es la divinidad Entonces, esos tres últimos métodos del Bhakti Tienen que ver con esa relación Para saber, pues o imaginar o conocer cuál es nuestra relación con Dios Podemos pensar, por ejemplo Si le hablamos, cuándo le hablamos Si no le hablamos Si sólo cuando tenemos problemas Cuándo lo recordamos Cuando recordamos que existe una divinidad Algo más allá de lo que siempre hemos creído que somos Y el último método Paso, el último método Sí, el último método Se llama Ishvara Pranidhana Y eso significa entrega total a Dios Y ese es el más elevado El más elevado en el sentido Que es como la práctica Que nos va a acercar O sea, nos va a permitir sentir Mucho más esa presencia Entonces Ishvara Pranidhana significa La entrega total a Dios Entonces voy a hablar hoy De entrega Y como algunas prácticas también relacionadas Con eso de la entrega Con lo que significa Entonces voy a contar el cuento clásico De la entrega Que muchas, muchas personas Que yo creo que no se lo saben Para que empecemos a entrar un poquito En ese tema De qué significa la entrega Entonces, bueno, este es el cuento De un rey Que tenía un consejero Normalmente un rey tiene como un sabio a su lado Y el sabio, el consejero Siempre Cuando pasaba algo Siempre pues le decía al rey Que era lo mejor y que era para el bien Entonces un día Se fueron a cazar El rey siempre estaba con su consejero Y cuando estaban cazando El rey En medio de su maniobra Perdió un dedo Pues se dan un dedo Y pues lo perdió Entonces cuando estaba así Pues que perdió su dedo Le decía al consejero Pues como Con mucha rabia Que Si eso era para el bien Pues si que él perdiera su dedo También iba a decir él Que era para el bien Y el consejero le dijo Si mi rey Es para el bien Entonces el rey Le dio más rabia Pues de ver su impotencia Y le dice Y entonces también es para el bien Que te mande a la cárcel Si mi rey También es para el bien Que te mandes a la cárcel Entonces lo manda a la cárcel Y después de un tiempo El rey se recupera Y aprende a cazar con la otra mano Y va a cazar Y cuando está cazando Ya y solo Llegan unos canibales Y se lo llevan Se lo van a comer Entonces se lo llevan a su tribu Lo ponen ahí en la mesa Le echan todas las especias Preparándolo Listo para comer Cuando llega el cacique El cacique del combo Y empieza pues a revisar la presa Y cuando ve que le falta un dedo Se pone furioso Y le dice que brutos De esta presa ya comió a alguien Esta ofrenda es impura Entonces liberan al rey Y entonces el rey pues Como que comprende Lo que le dijo el sabio Y pues llora Y entra como un rey De reflexión Y en medio de eso No comprende Pues por qué iba a ser Para el bien Que le metiera Al consejero a la cárcel Y que creen los que no conocen La historia Que por qué Él fue para el bien Que el consejero Estuviera en la cárcel ¿Qué creen? No Nuevos ¿Quién no la conoce? Bueno Entonces los que la conocen Porque creen Que fue para el bien Que el consejero Se lo hubieran comido a él Porque se lo hubieran comido a él ¿Cierto? Entonces Él va Y le pregunta Entonces Él sabe Él le dice Si yo hubiera estado contigo Pues me hubieran comido a mí Entonces Es parte Como de esa práctica De la entrega Y de ese Ishvara Pranidana El Tener una comprensión Más profunda De las cosas que pasan Y tener una comprensión De que todo es Para el bien Y que no tenemos control Que existe un plan divino Y que nuestras ideas Que normalmente están ligadas A nuestro placer A nuestro deseo A lo que creemos que es bueno A lo que debería ser Limitan ese plan divino Entonces Una de las Acciones Y prácticas Es desarrollar eso Desarrollar Internamente Finalmente es fe Y comprensión De que hay un plan divino Y que todo es para el bien Así no nos guste Así nos parezca que es sufrimiento Así sea lo que sea Que por nuestras limitaciones Pensamos Empezar a desarrollar eso Entonces les voy a compartir Un poquito Acerca de La entrega Porque pues también Nos podemos cuestionar Y es súper rico Que nos cuestionemos mucho También Eso de la entrega Porque Tiene muchos matices Y bueno Este libro es de Se llama La Gran Aventura Es de Aurobindo Que es otra Escuela de yoga Y tiene mucha relación Pues con la relación A la madre divina Pues todo el tiempo Están Hablando Pues como de la energía A la madre divina Para pues Para mí por ejemplo Que fui criada En la religión católica Pues no tenía Esa relación De la madre Siempre veía a Dios Como un padre Pues como De hecho Como el papá de Jesús Era mi padre Y pues sigue siendo siempre Sin embargo Pues desde que hago yoga Apareció Como la La forma O la energía Para mí es más una energía La energía De la madre Y pues si uno piensa En su padre Y en su madre Pues son dos energías Distintas Y la madre Pues tiene una energía Muy especial Y en Atman Yoga Es una presencia Pues muy fuerte De hecho el astro Se llama Banadurga Y allá cuando uno va Puede sentir Muy claramente La presencia De la madre Y la madre Pues tiene muchas cualidades Mucha Pues por ejemplo La que nutre La que acompaña La que abraza Es pues una Una encarnación Pues y como también Una energía De Pues uno dice Maternal Ya más o menos Va sintiendo Que es lo que Es la materna Entonces Desde esa energía De la madre Las prácticas De la madre divina Tienen mucho que ver Con el pacto Y tienen que ver Mucho con la entrega Dentro de la práctica Hacia la devoción A la madre Está muy claramente Desarrollar la entrega La entrega La devoción La fe Entonces les voy a compartir Un poco que dice La madre Sobre La entrega Entonces dice La entrega Es la decisión Tomada Para dar la responsabilidad De su vida A la divinidad Sin esta decisión Absolutamente Nada Es posible Si usted Si ustedes No se entregan El yoga Es totalmente Imposible Todo lo demás Viene naturalmente Después de ella Pues todo el proceso Comienza Con la entrega Ahí voy a decir algo Pues ahí Recordamos también Dentro del Bhagavad Gita Que es una escritura Sagrada Del yoga La que también estudiamos Que es La historia De Krishna Y Arjuna Arjuna es un guerrero Y Krishna Es su cochero Krishna es quien lo guía Y la enseñanza Solo ocurre O sea solo Arjuna puede recibir La enseñanza De Krishna Que es quien lo conduce Y lo guía Cuando se entrega Hay un momento En que Arjuna Tiene mucha confusión Que no quiere Hacer su deber Que no quiere Hacer pues Su dharma Lo que vino a hacer Por lo que fue creado Y Está muy confuso Y pues Krishna Le podría decir Le podría decir Toda Lo que uno diría Pues la sabiduría La verdad Pero nunca le iba a entrar A Krishna A Arjuna Nunca lo iba a poder recibir Si no se entrega Entonces En el principio del libro En el capítulo 2 Arjuna se entrega Y entregarse Me acuerdo Como en ese libro En Bhagavad Gita Es Es decir Que no sabe nada Y que se entrega La voluntad de él Y que él es su maestro Lo reconoce como su guía Y que lo va a escuchar Que finalmente es como No sé nada Todo eso que me imagino No sé No existe Y pues me entrego Y me habla A ti El capítulo dice El versículo dice Estoy envenenado Tengo el corazón Por la pena Mi mente no sabe Qué debía hacer Y lo pruebo Y claramente Que es lo mejor Para mí Soy tu discípulo Instruyeme Porque tomado Refugio Entonces Es ahí donde ocurre La enseñanza Y aquí hay algo Que dice La entrega La decisión tomada Para dar la responsabilidad De su vida A la divinidad Y eso Pues lo vamos a ver Más adelante Pero pues quiero Que lo tengan ahí Para que no se nos olviden Porque pues a mí Me surge también Mucho Como Y muchas personas Lo dicen Yo porque tengo Pues mucha afinidad Con el camino Y me gusta Pero muchas personas También como que sí Pues eso es muy Muy relajado Pues ay sí Yo me entrego Y hagan conmigo Lo que quieran Entonces ahorita Vamos a ver Un cuentico Que nos ilustra Que no se trata De esa comodidad Que de hecho La entrega Dice otra madre Que no es para No es debilidad Porque muchas veces Podemos creer Como entregarse Es de los débiles Y entregarse Es todo lo contrario Es de los fuertes Porque vamos a ver Que es lo que se entrega Finalmente No es que me entrego A que hagan conmigo Lo que sea No Me entrego Antes todo Lo que yo creo Pues entrego Lo que creo Que debe ser Entrego Finalmente El control Finalmente El control Bueno entonces Voy a seguir leyendo Porque aquí está Todo mucho mejor Ustedes pueden entregarse A través del conocimiento O a través De la devoción Pueden tener Una fuerte Intuición De que solamente La divinidad Es la verdad Y una convicción Luminosa De que sin ella No pueden arreglárselas O ustedes pueden tener Un sentimiento Espontáneo Que esta es La única manera De ser feliz Es un fuerte Un fuerte deseo Psíquico De pertenecer Exclusivamente A la divinidad Miren que ahí dice Que uno se puede entregar A través del conocimiento O a través De la devoción Entonces ahí Expresan como dos sentimientos En esas dos líneas Entonces Como desde la devoción Uno puede Tener un sentimiento Muy natural O espontáneo Que esa es la única manera Por ejemplo De ser feliz O desde Desde esa parte Del conocimiento Es más como un deseo Psíquico De pertenecer Exclusivamente A la divinidad Igual son como dos cosas Que nosotros vemos Pues muy separadas Pero que están Muy unidas también Dice Yo no me pertenezco A mí mismo Dicen Y entregan La responsabilidad De su ser A la verdad Luego viene El auto Ofrecimiento Acá estoy Una criatura Con varias cualidades Buenas y malas Oscuras e iluminadas Me ofrezco a ti Como soy Tómame con todos Mis altibajos Impulsos Conflictivos Impulsos conflictivos Y tendencias Haz lo que quieras Conmigo Entonces Ahí hay pues Varias cosas Uno es como Ese reconocimiento De que hay algo Más grande Y pues Algo también Que me guía Y una práctica Es la auto Entrega Pues ya Enseguida Vamos a ver Como en la práctica Que hacer Por entrega Queremos decir Un autodarse Espontáneo Entregar todo Su ser A la divinidad A una conciencia Más grande De la cual Ustedes Hacen parte La entrega La entrega No va a disminuir Sino A aumentar No va a minorar O a debilitar O a destruir Su personalidad La va a fortalecer Y engrandecer Entregar Significa Darse Total Y libremente Con toda La delicia Del dar No hay sensación De sacrificio En ella Eso es muy importante Y muy bonito Si tienen El más mínimo Sentimiento De estar haciendo Un sacrificio Entonces ya No será entrega Significa Que se están Reservando A sí mismos O que están Intentando Dar de mala gana O con dolor Y esfuerzo Y no tienen La alegría Del regalo Quizás Ni siquiera El sentimiento De que están Dando Cuando ustedes Hacen cualquier cosa Con la sensación De una comprensión De su ser Estén seguros De que lo que Están haciendo De que lo que Están Haciendo De que lo que Están haciendo Es de manera Equivocada La verdadera Entrega Los engrandece Les aumenta Su capacidad Les da Una mayor Calidad Y cantidad Que no habrían Podido tener Por ustedes Mismos Otra cosita De la entrega Mientras más Se dan A ustedes A la divinidad Más está Más está Ella con ustedes Constantemente A cada minuto En todos Sus pensamientos En todas Sus necesidades Y así No hay aspiración Que no reciba Una respuesta Inmediata Y ustedes Tienen la sensación De una intimidad Completa Constante De una cercanía Total Es como si Llevaran Como si la divinidad Estuviera todo el tiempo Con ustedes Camina Y ella camina Con ustedes Duerme Y ella duerme Con ustedes Come Y ella come Con ustedes Piensa Y ella piensa Con ustedes Ama Y ella es Amor Que ustedes Tienen Pero para esto Deben darse Entega Total Exclusivamente Sin reserva Sin guardar Nada para ustedes Mismos Y sin quedarse Con nada Si le dan Todo a ella Si no guardan Nada Ella va a estar Con ustedes Constante Y totalmente En todo lo que Hagan En todo lo que Piensen En todo lo que Sientan Siempre En cada momento Pero para esto Deben entregarse Absolutamente Sin guardar Nada Cualquier Pequeña Cosa Que retengan Es una Piedra Que ponen Para construir Un muro Entre la Divinidad Y ustedes Bueno Entonces Está como ahí Bien amplio Lo de la entrega Y Hay Hay algo muy lindo Y es un cuentico Es porque No sé si les surge Alguna duda Con la entrega Y Pues Yo Me lo he preguntado En el sentido En que Nos podemos Volver Muy pasivos Con la entrega Y Y lo que Dice aquí Cuando habla Por ejemplo De que No te debilita Que antes Fortalece Tu personalidad Pues tiene que ver Cuando hablamos De entrega Y hablamos Ahorita De esa relación Íntima Con Dios Estamos hablando Que Pues Dios Me está hablando En todo momento Y me habla Desde el corazón Entonces No se trata Como de Tirarnos Sino Estar muy Atentos A que me Dice El corazón A que me Dice Pues Mi conciencia Y eso Lo podemos Lograr Con más Claridad Cada vez Con las Prácticas Entonces Les voy a contar Una historia De De cómo No hacernos Tan pasivos Pues como Con la entrega Entonces No Espero no Distorsionarla Mucho Porque Las leyes Dos partes Y es distinta Pero entonces Supongamos Que el maestro Le habló De la entrega Al discípulo Y Pues le dijo Que Pues que Ah no Hablando más De la voluntad También De la voluntad Divina Que Que siempre Pues haga La voluntad Divina Y Pues que Se entregue Entonces El discípulo Estaba en la calle Y Venía un elefante Y Él dijo Pues Dios está Conmigo Nada Me va a pasar Es la voluntad De Dios Que yo esté aquí En este momento Entonces Del elefante Pues el elefante Venía con toda Y el desde Del elefante El que lo dirigía Le gritaba Córrete Quítate Que el elefante Pues va a pasar Y él Seguía Como la voluntad De Dios Me entrego Me entrego Totalmente Nada me va a pasar Y obviamente El elefante Tim Se lo llevó Y bueno Acorreadísimo Se lo llevó Para el hospital Y en el hospital Pues llega El maestro Y le pregunta ¿Qué pasó? Y él Me entregué Totalmente La voluntad Divina Y el maestro Pues furioso Y le dice Pues la voluntad Divina Dios te habló Y te dijo Que te quitaras Pues Dios Todo el tiempo Te está hablando Como no lo pudiste Escuchar Entonces Se trata también Mucho de ello Y por eso La entrega Pues estamos hablando Además del último Método Del bacto O sea Todo lo otro Que hacemos Escuchar Cantar Hacer rituales Postrarnos Todas las prácticas Pues quieren Y buscan Que podamos desarrollar Una entrega real Y profunda Porque como vimos Pues como dice la madre Es a través de esa entrega Que uno puede vivir En la presencia divina Porque esa entrega Vamos a buscar Que sea cada vez Más constante Y esa entrega Lo que va a hacer Es que sintamos Esa presencia No solo cuando Nos sentamos a meditar O no solo cuando Hacemos una oración O no solo cuando Estamos leyendo algo Sino que la podamos sentir En cada respiración En cada acción En cada interacción En cada comida En cada momento Entonces Quiero pues aquí Hay varias cosas Que Que hay unas prácticas También muy específicas Que nos ayudan A desarrollar Un poco más La entrega Voy a leer Que este es un libro También muy bonito De otra madre Que son preguntas Y respuestas Y pues Pues me ratifican mucho Como cuál es el camino De la madre Que tiene mucho que ver Pues con el back Y le preguntan A madre mira Que Cuál es una disciplina diaria Que nos puede ayudar A realizar la divinidad Pues es una pregunta Que uno Pues se hace Como cuál es la práctica Que realmente me puede ayudar Y acá conocemos Los cuatro caminos Hacemos los cinco principios Y ella habla Concretamente Desde su visión Y dice Recordar La divinidad En todo lo que tú hagas Dice Si tú tienes tiempo Medita Ofrece Todo Ofrece Todo Todo a la divinidad Todo lo bueno O lo mal Lo puro O lo impuro Este es el mejor Y el más Rápido camino Para llegar A la divinidad Entonces Ahí hablan De dos cosas Que es Recordar A la divinidad ¿Quién es Últimos? Muy bien Recordar A la divinidad Y Ofrecer Entonces Esas son Las dos prácticas Entonces Para cerrar Voy a Hablarles un poquito De esas dos prácticas Que tienen mucho que ver También con la entrega Pero La entrega Se nos puede volver Un poquito abstracta Entonces Dos prácticas Que nos van a llevar A que se desarrolle Mucho la entrega Es Recordar A la divinidad En todo lo que hagamos Y Ofrecer Todo lo Lo que Hagamos Entonces Entrega Y ofrenda Entonces les voy a hablar Cómo Ella habla De esa entrega Y si ofrece Entonces les voy a leer La pregunta ¿Cómo nos ayudarías A entender claramente Qué es la entrega? Entonces les voy a hablar De eso Ofrecer Todo A la divinidad Es entrega Ofrecer Todo a la divinidad Es entrega Dar nuestra vida A la divinidad Es entrega Simplificar Es entrega Cuando tú eres simple El ego Sincote El ego Se va a disolver Por sí solo Cuando tú eres simple La respuesta va a llegar Siempre recuerda Siempre recuerda No importa qué tan grande sea Que hay algo mejor Entonces no importa Qué tan grande seas O qué tan grande hagas Pues qué tan grande Sea lo que hagas Por ejemplo Sino que siempre recuerda Que hay algo mejor Y más grande Y eso es la divinidad Eso es entrega Entonces recordar Que hagas lo que hagas Hay algo más grande Y que finalmente Pues es la divinidad La que la está haciendo Eso es entrega No ser egoísta Es entrega Ser humilde Es entrega Y Dice Entrega Es ofrecer Lo que sea Que tú hagas A la divinidad Y Luego entonces Nos va a hablar Un poquito De qué es ofrecer Por qué Debemos ofrecer Toda la divinidad Entonces Para qué Esa práctica Pues para qué Ofrecer Lo que hacemos O lo que pasa O lo que es A la divinidad Entonces dice Ofreciendo todo Lo puro Y lo impuro Es el camino Más rápido Y mejor Para desarrollar La espiritualidad Si tú ofreces Toda la divinidad La divinidad Lo va a aceptar Y Y va a cambiar Va a haber un cambio Incluso Las cosas malas Esto Esto no es porque Tú ofrezcas Lo malo Si no Porque cuando Lo estás ofreciendo Le estás dando Importancia Y al ofrecer Todo Tú vas a adquirir El hábito De pensar Todo el tiempo En Dios Y esto es lo que Va a generar El cambio Entonces Miren que Al ofrecer Sea lo que sea Finalmente Lo que uno está haciendo Es recordar Invocando la presencia Porque muchas veces Tendemos a eso Que creemos malo O que no debería O que no nos gusta A olvidar La divinidad Porque tenemos también Una idea de divinidad De solo lo puro Lo que llamamos bueno Entonces Cuando ofrecemos todo Estamos recordando Que también en eso Y en todo Está Está la divinidad Entonces Esa es Una práctica Y aquí Lo último Es Cómo Deberemos Debemos ofrecer Algo a Dios Cómo ofrecer Ya como La respuesta Para Para eso Entonces dice Nosotros podemos Ofrecer algo a Dios De cualquier forma Que nosotros queramos Por ejemplo Usando palabras O Simplemente Sintiendo Si nosotros Queremos Ofrecer Algo bueno Podemos Simplemente Agradecer Por eso Ahí lo estamos Recordando Y estamos ofreciendo Cuando es algo Pues que sentimos Bueno Con cosas negativas Nosotros podemos Ofrecer Ofrecer a Dios Y Preguntar a Dios Pues o pedir a Dios Que las transforme O que las ponga lejos Entonces Si por ejemplo Estoy en una situación Pues Agradable Y me encanta Pues una forma De recordar a Dios Es agradecer También Recordando Pues que no hacemos Porque muchas veces Creemos que Que lo logramos Y que lo hacemos Y que llegamos Y lo hicimos Entonces nos sentimos Muy orgullosos Al agradecer También de alguna forma Reconocemos Que es gracia O sea que Todo ocurre Por gracia divina Y agradecer Pues nos pone También en contacto Con esa divinidad Pero cuando no es tan bueno Por ejemplo Si estoy en una situación Difícil Que no sé Cómo salir O me siento Deprimido O siento que no sé Qué hacer con mis emociones Bueno Tantas cosas Que todos vivimos Recordar a Dios Ofrecer Lo que siento Lo que estoy Experimentando Y reconocer También Que eso Pues es parte Ahorita como vemos Con la entrega Pues que finalmente Seguro Me va a ayudar Y me va a sacar A otro lugar Pero sobre todo También aprovechar Ese instante De ofrecer Para pedir Que eso se transforme Pues Si es por la gracia Y por su presencia Pues que eso Se vaya lejos O que esa emoción Se transforme Pero aceptarla No negarla Aceptarla como parte De nosotros No estarla negando Sino por Por el contrario Estar invocando Como la fuerza Y la gracia Para que eso Se transforme Y dice O Por O simplemente Ofreciendo esto Nosotros podemos Nosotros podemos Sentirnos Pues como apenados Por esto Que estamos ofreciendo Y esto Puede hacer Que nosotros Cambiemos Entonces Si por ejemplo Yo hago el ejercicio De En algo que yo sé Que me hace daño Por ejemplo O que daña a otros Que yo me doy cuenta Que estoy Teniendo actos Pensamientos Que me dañan O que dañan a otros Los ofrezco Pues no es como negar Y como que Que Dios no me vea Pues como creyendo Que logro esconderme Y Dios no me ve Por todo el Por lo contrario Es Reconocer la presencia De Dios También ahí Y dice La madre La madre Que el poder Ofrecer Eso que no me gusta A Dios Puede hacer Que me inspire A cambiar Porque también Me hace sentir Consciente o inconscientemente Que es lo que estoy Ofreciendo a la divinidad Estoy ofreciendo Mis mejores frutos O estoy ofreciendo Las fruticas más podridas Y las flores ya malas Entonces Consciente o inconscientemente Ponerme en esa disposición De ofrendar Lo que no me gusta Lo que quiero transformar Pues va a ser Que más rápido Sea el cambio Y más rápido Pues la gracia También descienda Y pueda haber Esa transformación Voy a terminar Que había muchas cosas Después miramos Pero Pues el mensaje de hoy Está muy guiado Y pues como También en mi sentir Pues y lo que hace La práctica del yoga Finalmente Por eso este es como El último Del bhakti El último método Porque igual Cuando hacemos Las otras prácticas Así no sean del bhakti Igual pues Las asanas Los pranayamas Cada una de las prácticas Estamos todo el tiempo Desarrollando también La entrega El ofrecer Y Sobre todo Activando Mucho Nuestra conciencia Y que nuestra conciencia Es también Activar El que nos identifica Con lo que pasa Y el tratar También De tener una visión Como de águila Y esa visión Es como poder ver Las situaciones Como en el cuento Como lo que pase Es lo mejor Que puede pasar Y no identificarnos Sino Entregar El dolor El sufrimiento La depresión La tristeza Lo que sea que tengamos Para que eso se transforme Y finalmente Quiero compartirles Pues para que esto También se dé Hay que desarrollar Mucho la fe Y la confianza Porque no hay posibilidad De que yo crea Que es lo mejor Si yo no tengo fe Porque si yo no tengo fe Estoy creyendo Que yo puedo hacer algo Que yo puedo cambiar Entonces ahí es donde Es muy sutil Y es donde Pues debo hacer mi acción Está muy relacionada Con algo que todo el tiempo Vemos en yoga Y es no esperar Los frutos de mi acción Entonces no es algo pasivo Yo hago lo mejor Que puedo hacer Yo pongo mi corazón Lo dicen Y no lo hago Tiempo Pero es como Yo hago lo mejor Sin esperar los frutos Y sin esperar los frutos Es renunciar A la idea De cuál es el resultado Que yo quiero Porque todo el tiempo Desde nuestro egoísmo Estamos Hago esto Y el resultado Tiene que ser esto Tiene que funcionar así Esto es lo que tiene que pasar Eso es la renuncia Y eso es lo que es la entrega Y por eso no es de débiles Es de seres muy fuertes Porque renunciar A tu deseo Que es lo que más Finalmente Pues nos enreda Y nos hace también creer Que tenemos el control Y el poder Entonces es algo Que es muy profundo Y que con estas dos prácticas Recordar Y ofrecer El recordar Yo también me lo he preguntado Y se lo preguntaba Y pues se lo preguntaba A mi bramananda Pues porque Me encantaría recordar A Dios todo el día Pero si uno mira En el diario espiritual De hecho dice Como Cuánto tiempo Pues recordaste a Dios Eso es súper relativo Cuando me acordé Y cómo me acuerdo Pues uno mismo Digo igual Pero se pregunte Cuando me acordé Y cómo es que yo Me acuerdo Que Dios existe ¿Cierto? Porque entonces Me acuerdo Cuando medito Si yo estoy leyendo Ahí me acuerdo Que Dios existe Entonces Como muy bueno Preguntárselo Porque si me lo pregunto Voy a hacerme más consciente Durante el día Entonces Por ejemplo Si para mí Digo Hoy Que me irrité Con Algo que alguien dijo Y Pude estar tranquila Porque me acordé Que Que Dios está ahí Pues me acordé de Dios O sea Como Definir Para uno mismo Donde quisiera También ver a Dios Y en qué momentos Quisiera ver a Dios Y así Cada vez va a ser Más constante Entonces Y lo que me decía Suamibra Mananda Pues las prácticas Que nos ayudan Son todas las otras Del Vak Por ejemplo Hacer yapa Por ejemplo Repetir el nombre Del divino Hacer yapa Repetir el mantra Hace Que En un momento De esos Uno se acuerde Que la divinidad También está ahí Todas las ofrendas Toda la parte del Vak Nos ayuda A que a uno Se acuerde más Y dice el Swami Que es algo Supernatural O sea Que no hay que esforzarlo Como me tengo que acordar Es algo que va a surgir Supernaturalmente También con las otras prácticas Como de entrega Como de ofrecerme A la divinidad Va a llegar Muy, muy, muy Naturalmente Y finalmente Quiero compartirles algo De la gracia Porque también Estaba pues Super ligado Lo de la gracia divina Porque Cuando nos entregamos Una verdadera entrega Profunda Podemos Sentir Experimentar Que todo pasa Por gracia O sea Que yo no estoy Haciendo nada Que simplemente Mi ejercicio Es disponerme A que la gracia De Dios Pueda descender Y pueda pasar Exactamente Su plan divino No como De alguna forma Interferir Estar interfiriendo En su plan Espero que es que Quiero leer Otra cosa Aquí las quedemos A ver Estamos bien Gracias Última Última En silencio Date a ti mismo A él O a ella A través De las palabras Ah no Espere que estoy Confundida En silencio Entrégate A ti mismo A él A la debilidad Y él Va a poder Trabajar A través de ti Dios Está siempre Trabajando A través de ti La cosa importante Es volvernos Conscientes De esto Y cooperar Esto se da A través De la entrega El amor Y el deseo De servir Con todo Su ser Con todo El deseo De Spring De esparcir Desde ti El amor real Y de conocer La gloria De Dios Que es El amor Que Dios Nos da Esto puede Tomar Mucho tiempo Aprenderlo Esto puede Tomar Mucho tiempo Aprender Como Puede tomar Mucho tiempo Aprender Cómo Entregarse A uno mismo O Esto puede Tomar Tal vez No mucho Tiempo Esto depende De la madurez Del alma Entonces Bueno Hasta ahí voy a dejar No voy a hablar más Simplemente La invitación Es a A desarrollar La entrega La fe La confianza Y conectar También con La voluntad divina Dice Yo Chico Once Como Yo Sug Yo Gracias por ver el video.